Soy José Manuel Sánchez, este es el comentario a las que se queman, bajo el mismo reflector. Amigos, estamos a 20 días de decidir el rumbo de nuestro país. Estamos a 20 días de la votación. Esto es cosa seria, se define el rumbo y la historia de nuestro país. A 20 días de decidirlo, quiero comentarle que hay un candidato que se sigue hundiendo. Hay un candidato que sigue cavando su tumba. A final de cuentas, en la colada todo sale, nada se escapa. Y el día de hoy sale un video en redes sociales que demuestra que Juan Carlos Barreiro, hermano de Manuel Barreiro, afirma con sus palabras, con su voz, que efectivamente, Ricardo Anaya, o Ricky Riquín Canallín, como lo conocen muchos, o el cachorro del mal, fue quien buscó a Manuel Barreiro, empresario de Querétaro, al cual le propuso le invirtiera lana a su campaña. Recursos que hasta el momento no han sabido comprobarse. Recordemos que desde antes de la candidatura de Ricardo Anaya se le ha vinculado con lavado de dinero. Recordemos que no afirmaba, no aceptaba el que conociera a los Barreiro. Que de Manuel Barreiro no sabía nada. Y ahora resulta que sí, que se iban de fiesta, pero que también había inyecciones de dinero para que pudiera el candidato tener solvencia en su candidatura presidencial. Esto está muy mal. No es que hagan pacto con un candidato de entradas en pacto con la corrupción y el candidato de igual manera. Si un candidato es corrupto desde el principio, lo va a seguir siendo cuando se siente en la silla presidencial. Es algo que usted debe de valorar y considerar muy bien si va a ser permitido por los mexicanos o no. Esto que ha pasado en la esfera nacional con Ricardo Anaya, también lo hemos visto repetidas veces en los municipios, en las presidencias municipales. Lo hemos visto en los estados. Lo han hecho saber en los medios de comunicación. Y la justicia en nada ha actuado. La maquinaria de la justicia que tal pareciera ser está abollada y que se queda todo en las supuestas investigaciones. El día de hoy no hablamos de cosa menor, más que de la presidencia de la república que está en juego, el rumbo, el destino y la historia de nuestro país. Y cuando salen estos videos, cuando se afirma que hay nexos de corrupción desde un principio, imagínese usted en lo que nos estamos metiendo o con quién nos estaríamos metiendo al votar por el cachorro del mal, por Anaya. No ha logrado desvincularse del lavado de dinero y de malversación de fondos, de manejo de dineros que no es legal y menos en su campaña. No ha sabido explicarlo y ahora con este video, mucho menos. Es la corrupción, sí, es la corrupción. Pero lo grave de todo esto es que también hay impunidad. Ya lo dijo muy bien este fin de semana el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló. De la impunidad hay que tenérsele miedo, porque también después de esto vienen los ataques. Y es que si hay impunidad, si nadie los castiga, pues se van a sentir libre de cobrárselas como ellos quieran, porque no van a ser castigados. Tal es el caso de lo que sigue ocurriendo en Zacatecas, de las supuestas investigaciones que se están haciendo a policías estatales que se vinculan con secuestro, que la familia del joven al que después encontraron asesinado ya tuvieron que irse del Estado, irse de la entidad, así como muchas familias zacatecanas lo han hecho por la ola de delincuencia tan grave, tan desastrosa que estamos viviendo. Y qué tal parecía ser el gobierno es incapaz de ponerle un freno. La corrupción, la impunidad. Fijémonos muy bien, si esto es en nuestro Estado, de verdad, votando por un corrupto que comenzó a hacer manejos ilegales de dinero desde su campaña, ¿nos salvaría? De verdad, Ricky Riquen Canallín, el cachorro del mal, o don Ricardo Anaya, ¿puede llegar a la presidencia? ¿O será que ya se le derrumbó su campaña y está acabando su propia tumba? ¿Usted qué cree? Pues así es, amigos. Ustedes definen si la impunidad y la corrupción votando por alguien que ha sido impune y que ha sido corrupto nos llevarían a buen camino. Yo soy José Manuel Sánchez, estamos a 20 días de la elección y usted es quien toma la decisión por México. A nombre de nuestro director general, licenciado Elías Barajas, yo le doy las gracias. Nos vemos en las próximas que se quemen bajo el mismo reflector. Hasta luego. Gracias.